Perú Profundo en PBO El Perú es un lugar turístico por su cultura, tradiciones, paisajes, historia, arquitectura y más. Pero hay algo que también atrae a miles de viajeros y que representa la parte de la identidad y sello de este hermoso país. La Gastronomía Existen innumerables platillos que atraen los más finos paladares y es la papa a la huancaína, uno de los mejores. Las papas a la huancaína son de origen peruano. Consiste en uno de los entrantes más extendidos y populares del país. Su origen se sitúa en Huancayo, a finales del siglo XIX. Lo que da nombre al plato es la salsa huancaína, que se elabora con ají amarillo, queso fresco, leche evaporada y galletas de soda. Como resultado, una crema de consistencia semilíquida que combina a la perfección con las papas. Es un plato sencillo de rápida preparación y sabor excepcional. Para la preparación, primero se empieza por licuar los ajíes amarillos, junto con el queso, las galletas y la leche. La meta es llegar a un punto en el que sea cremoso y luego agregar sal, muy poca, ya que de por sí el queso es salado. Cuando se tiene la crema lista, es decir, la huancaína, se la rocía encima de las papas ancochadas, que deben estar cortadas por la mitad o en más pedazos. Si se desea, se le añade más crema al plato, al gusto. Al final, se añaden como decoración rodajas de huevo y aceitunas. También se le puede incluir lechuga. Cabe recalcar, también se le puede añadir un pequeño chorro de aceite vegetal, para que sea más espesa. En caso no lo sea, es mejor añadir más galletas al batán o al licuado. La papa a la huancaína. Se puede servir tibia, caliente o fría. Esto depende de la preferencia de los comensales. En Perú Profundo presentamos... El origen de la papa a la huancaína. Perú Profundo en PBO